Estas criaturas prehistóricas han sido objeto de fascinación durante siglos y hoy les presentaré 5 curiosidades sobre ellos que quizás no sabías. ¿Sabías que los cocodrilos tienen más de 60 dientes afilados y puntiagudos? Pero lo más sorprendente es que los cocodrilos pueden reemplazar sus dientes hasta 50 veces durante su vida. Los cocodrilos son famosos por ser excelentes nadadores, pero ¿sabías que también pueden correr a velocidades sorprendentes? Algunas especies pueden correr hasta 17 millas por hora en tierra. Otra cosa interesante sobre los cocodrilos es que son capaces de regular su temperatura corporal. Cuando hace frío, pueden absorber el calor del sol y almacenarlo en su cuerpo, y cuando hace calor, pueden enfriarse mediante la evaporación del agua a través de su piel. Como es que los cocodrilos pueden estar bajo el agua durante tanto tiempo, resulta que pueden contener la respiración durante más de una hora gracias a una adaptación especial que les permite cerrar sus fosas nasales y evitar que entre agua. Finalmente, quizás la curiosidad más sorprendente sobre los cocodrilos es que son excelentes padres. Las madres construyen nidos para poner sus huevos, y luego cuidan y protegen a sus crías después de que nacen. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal.